Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Hasta octubre el consumo cárnico en México ascendió a 8.4 millones de toneladas, según reportó el Consejo Mexicano de la Carne. De la demanda total, casi 30% debió ser solventado a través de las importaciones. En el Senacica tomaron protesta a Alonso Fernández como nuevo presidente de la ANETIF, quien se comprometió a trabajar con las autoridades para seguir garantizando la calidad de los cárnicos mexicanos y las exportaciones para más de 60 países. En la FAO indicaron que reducir el consumo cárnico es una solución limitada para reducir el impacto ambiental derivado de la actividad pecuaria, por lo que las soluciones planteadas deben enfocarse en la nutrición, sanidad y bienestar animal. Ante la inminente entrada de la carne de res de Paraguay a su mercado, legisladores estadounidenses prepararon un proyecto de ley para suspender estos intercambios y analizar nuevamente la situación sanitaria del país sudamericano. Trascendió que el doctor Roberto Navarro, titular de la CPA del Senacica, falleció la madrugada de este lunes. Esta noticia cimbró a la comunidad académica, profesional y de la sanidad en México, quienes expresaron su solidaridad con la familia Navarro López. El médico Roberto Navarro llevaba más de tres décadas apoyando al manejo de crisis por enfermedades emergentes, tanto de forma local como asesorando a los principales organismos internacionales. En Ganadería.com lamentamos mucho su fallecimiento. Descanse en paz. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.